¡Hola amigos de YouTube! Soy TheSlayRacenta y continuamos con la campaña de WatchDogs. Ya estamos aquí en el punto, vamos a ver qué tal. La verdad es que está bastante aprobado el jueguillo. Me ha gustado, así que recuerden poner el video en HD para ver la gráfica que se maneja. Venga, a ver. ¿Cómo entramos? Hay que entrar por acá. A ver, a ver, a ver, a ver. Hay un ascensor ahí. ¿Qué reclutas hoy? ¡Súbete! Muy bien, a ver, aquí hay una cámara. Hay otra cámara. Que dice un guardia con el código de acceso. ¿Dónde está el jodido guardia con el código de acceso? Hay una reja ya, vamos a abrirla. A ver, a ver, a ver, a ver. No, no, no. A menos que tenga que... Llegar caminando. ¿Qué carajo? ¿Ningún guardia tiene el código? ¿Qué carajos pasa? Ahí, 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 ahí está. Esto. Hackeé al servidor. Vamos a ver, ¿lo podemos hacer desde aquí? ¿Alguien tiene ganas de joderme? Ahí, 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 ahí estaba. Ahí me aparecía para hackearlo. Vaya, esto no debería estar encendido. Serán alucinaciones. Esto no es normal. A ver, ¿desde aquí se puede? No, y me había padecido que es lo peor. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Eh, parece estar bien. Ah, ya, aquí. Ok, ahora la cámara de acá. Y una vez que se meta, lo hackeamos desde aquí. Muy bien, a ver, en cuanto mueva este va a tener tiempo. Así que... Híjole, casi todos tienen candado. ¿Qué carajos todos tienen candado? Supongo que moviendo nada más. Ok. Acá. 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 Y acá. Más hay por hackear, cámara, aquí, listo, vale super, sin matar a ningún oficial, sin meterme, sin nada, lo puede hacer a través de las cámaras, es lo que me gusta de este juego, sal de la zona, vámonos, ah ya te vas pula, vámonos en barquito, hay algunos barquitos que no se pueden o que, ah no si ahí esta, ahí esta, vamos a esperar, que nos den la misión, ahí esta, ya me dio una misión, en donde cabajo esta, esta hasta acá, entonces podemos ir barquito, todo quiere llegar con el barquito, damos la vuelta por acá. Hola soy Rita, el tío de Jax, quería asegurarme de que todo iba bien por ahí. Primero quiero saber si va todo bien con Nikki, no sabemos nada de ella. Sigue con sus asuntos, solo necesita más tiempo. Bueno, Jaxon la echa muchísimo de menos, por lo menos debería llamarle. Se nota que esta inquieto, aquí no esta a gusto. Lo entiendo, y se lo haré saber. Si tienes cualquier problema con Jax, lo que sea, si sale o cualquier cosa, llámame de inmediato. Las palabras se lo secuestran. A ver, hasta acá. Nadie se hubiera sido más rápido irme en el carro, pero yo quería agarrar el jodido barquito. Las autoridades portuarias han decomisado un contenedor con armamento militar valorado en millones de dólares. La carga procedía de Europa Central. No está claro cómo entró en el país. Según la policía, esto es parte de una operación policial mayor, pero no han dado detalles. Venga, a ver. ¡No, es un puerco! Intente, me quiero robar tu auto. Fuera basura. Y llamó a la policía. No, la tengo que matar. Rápido, 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 rápido. ¡No! ¡Y! ¡Ay, este puerco! Lo peor es que la única camioneta... Ah, no, ahí está, mira. Tiró su celular cuando lo intenté romper ya. ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Qué pronto! ¡Pam pam pam! ¡Civil muerto! ¡Atropellando a todos yo! Vámonos de basuras Una mirada al abismo Muy bien Vamos a comenzar la misión Acto 2 Una mirada al abismo Mierda, Clara no está acostumbrada a esto Voy a asustarla si no tengo cuidado Crispin es mi entrada a esa subasta Y mi única oportunidad de llegar a Irak Tiene que desaparecer Aquí encontrar a Crispin A ver Porco en la cámara de ahí Por si las dudas A ver Ah, esta porque ya tiene tiempo Porco Por acá No jodas A ver Venga Carajo Bueno, a ver Ya, ya, ya se como Ahí está Ahí 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 Movié este Ahí está Ala, su carro El señor Quinn quería que recordase su primera visita a Chicago Suena bien, ¿verdad? Exótico y rápido El señor Quinn no sabía qué color le gustaría Puede llevarse en... El que quiera Enmoladito El mueves le dicen Debe de tener una agenda o algo en el teléfono No puedo dejarle ir Venga, 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 venga Elimina Elimina a Crispin Aquí había algo que me apareció para hackear ¿Pero qué? ¿Es eso? Eh, será mejor que mire Tendré que entrar Así a la fuerza Ahí está el No hay más Si no hay más Sí, venga, vamos a entrar Porque si es todo Ya no hay más que hackear Más No, carajo Me fui a una cámara que Míes Sí, venga, vamos Está muy expuesto Entraré sin hacer ruido A ver No sé si le pueda llegar Como por atrás A ver Por acá Acá, por acá, por acá Hay una ventana acá O algo así Le eché una granadita Y se acabó Acá Dile a mi mujer Dile a mi mujer Dile que me collabas Uh, vámonos, vámonos, vámonos A la bestia Vámonos, vámonos, vámonos Puerco, puerco, puerco Dame tu carro Pero no va a poner al señor Queen en peligro Mientras esté en Chicago Le hemos preparado un regalo En el Infinite 92 Pregunte por el especial de Poppy Ahí encontrará su invitación Vamos, te culo Necesitamos ayuda Vamos, tío Nada, ya Me escapo Vamos al club Crispin iba a recoger algo que llaman El especial de Poppy Está en un club llamado Infinite 92 Infinite 92 No hay beneficios oficiales Veo que lo mencionan en algunos foros Oh, parece que es un club de caballeros Clandestino, claro Así que el especial de Poppy es una mujer Encaja con el perfil de Crispin que tenía Queen Dudo que Poppy hubiera sobrevivido al encuentro ¿Qué clase de subasta es esa? Creo que ambos sabemos la respuesta Me voy al club No le pierda el tipo Me voy al club Venga, a ver Se la baña ese muchacho Me voy al club Venga Subo pro, eh Eso del Concesionario De hecho en ese lugar Te puede robar ese auto Y es uno de los más Rápidos De juego No es el más rápido Pero sí es uno de los más Juegos Más rápidos, perdón Me lo hubiera robado Si hubiera matado a todos Pero Este no se queda tan Más rápidos Vámonos al club Qué machi ni me apaga Bien Aquí estoy otro monstruo Para el baile de los monstruos No pierdas los nervios Ni lo menos posible Si Crispin es tan chungo Como dicen Voy a llamar la atención Tan chungo Encuentra la invitación A la subasta Y sal El especial de Poppy Muy bien Señor Crispin Un plato exclusivo Preparado para usted Le guardaremos las armas Oh, gracias Señor Crispin Por aquí, por favor Sigue al jefe de sala Vamos a hackear a ese tipo 120 dólares El señor Quinn Quería asegurarse De que está cómodo Le ofrecemos Un obsequión De su parte Por favor Disfrute al máximo Este tipo Disfrutar Eres mi regalo especial ¿Verdad? ¿Cómo te llamas? ¿Bobby? Yo te conozco Sé lo que nos haces No, no es Da igual Me voy Me voy ¿Qué haces con esa tipa? Señor Crispin ¿Todo está a su gusto? Si me interrumpes Serás el siguiente No te haré daño Tú ven conmigo Puedo ayudarte No, no Me encontrarán Me dijeron que eras un monstruo No, no eres Crispin ¿Verdad? Me llamo Pierce Sal del Infinite 92 Desviando las conversaciones Mi arma Espero que vuelva pronto Hola Con todo y tu auto Necesito un favor Tengo que sacar a Poppy De este sitio Llama al Infinite 92 Si quieres el ayudante de Crispin Diles que insisto En que se me entregue A Poppy en la subasta Sí, vale Ahí está Rápido Me aseguraré de que así sea Puede que Crispin tuviera que morir Pero al menos podemos salvar a esta chica Algo es algo, ¿no? No sé si está todo tan claro Pero desde luego que vamos a sacarla de ahí Acto 2 Una mirada al abismo Completado ¡Ah, Lamborghini! Yo quiero ese Está mucho mejor que esta basura morada Sal de aquí Sal de aquí basura No me escuchen eso Escuchen el motor de esa cosa A ver Déjame marcar bien el punto Que luego no aparece Hasta acá Sí, le di el estrenón Este sí es Un jodido carro Se supone que puedes comprar los carros Me parece No he comprado ninguno Así que Me compro el único que va a ser este Rápido esta porquería El CDOS de Chicago Es vulnerable ¿Qué te vasuda? Los ciudadanos son vulnerables Recuperar el punto No le pasa casi nada cuando chocas De hecho los Vean Aquí Los carros como que no te Al momento de chocar No te hacen gran cosa Los descontrolas más tú a ellos Que ellos o ti No es O sea Está medio raro ahí Venga, venga, venga Estaba lejos El punto Estaba bastante lejos Chin O sea Ahí choqué de frente Y Sigues Como si nada Esos azules son Misiones secundarias Hay un montón Siempre que voy en la En la calle Se van Van apareciendo Venga Venga, venga, venga 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 Que basura La seguridad Va a ser alta Y alguien no tardará En avisar De lo que hice En el concesionario Acto 2 Una apuesta Arriesgada Escanea sus chapas Y escapa limpiamente Suena fácil Algo me dice Que no lo va a ser tanto No va a ser Ni un arañazo El señor Quinn Dijo que quiere ver La mercancía Me gusta saber Que estoy pagando Pedí que entregaran Aquí la mercancía Dime ¿Dónde está Poppy? El señor Quinn Tiene su petición Tranquilo Está aquí Las normas del señor Quinn Son claras Los pagos se hacen en efectivo O mediante una cuenta segura Si quiere probar Alguna chica Antes de la licitación Debe pagar Un adelanto Las chicas premium Quedan excluidas No queremos Que pierdan valor Sí Entiendo Procura que la noche Sea tranquila O no vamos a poder impedir Que los demás Os cierran el garito La clientela Es discreta Sí, sí Haznos ya la transferencia Me da alergia Estar tan cerca De los patrilleros De la baña Oye, una cosa Te digo No pienso caer Por nada De esta mierda Si alguna vez Sale a la luna Así que más vale Que esta noche No haya cagadas Venga, venga, venga Este es el señor Crispin Lo llevo con el señor Quinn No van a sacar Toda la mercancía Al escenario a la vez Algunas se reservan Para shows privados Cada una lleva Una etiqueta Con un número Así va todo mejor Hay quien prefiere Verlas por los montones Dijeron que usted Quería ver el escenario ¿Cómo si no voy a valorar En su justa medida Vuestro trabajo? A un lado El señor Quinn espera El señor Quinn está arriba Con Irak Ok, vamos arriba No puedes correr Ni nada Ni siquiera caminar Normal Y todos estos ¿Vas? Dando el Whatsapp Venga Un para reciente Billete de avión Dice Con el debido respeto Sus hombres han desaparecido Corremos peligro No basta con reforzar La seguridad Debimos cancelarlo El peligro Es que nos consideren Débiles Cálmese Haga lo necesario Pero no monte un circo Y lo voy a reconocer Es el abuelo Y el abuelo Subió al Conductor El negocio debe continuar Entre tanto Averigüe quién mató a los míos Eso es todo Señor Señor Crispin Me disculpa Desde luego Nuestro invitado está aquí Señor Quinn Lamento no poder quedarme ¿Le gusta el espectáculo? ¿Cuál? ¿El de aquí arriba O el de ahí abajo? Ah Mi socio El señor Irak Un soldado fiel Pero es joven Que se ve el mirar Hacia abajo Pues yo veo Alguien ejercer su poder El señor Irak Ve esto como una subasta Ve dinero La experiencia me ha enseñado A no dejarme manipular A no claudicar No detecto ningún acento ¿Qué carajos? La vida me ha enseñado mucho Para llegar a donde estoy Y la suerte no ha tenido Nada que ver Señor Crispin No se fíen de ti Lo sé Nos vamos Ven Acércate El tatuaje Es un dispositivo De rastreo subcutáneo Es muy eficaz Para el negocio Puedo interferir La señal Ya está Sí Los he oído hablar De Chris Bill Carajos Con la cámara Ven conmigo Vale Enviaré ayuda Se ha saldado Con millones de dólares En el año Se sustrajeron Varios vehículos De lujo Los drones Están buscando Bien Tengo que salir rápido Venga 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 Muerte Por acá Por acá Por acá A ver No Por acá no salimos Ahí está ese puerco Venga 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 Date la vuelta Carajo Estos tipos Hacen que Se haga largo En misión Es que de hecho En todos lados Puedes como Pasar Y matarlos Y se acabó También está Pero ¿Me voy a ver? También está Pero cuando no Te escabulles Entre todos Oye Oye No bajéis La guardia Mierda ¿Qué pasa con las tumbas? Me dijeron Que tendría prioridad No venga para acá Este puerco Ahí viene Carajo Y ahí Va otra vez Vámonos Probaré por atrás Ordenes Irak quiere localizar Al señor Crispin No dejéis Que salga La respuesta Si no No va a ayudar A ver A ver A ver A ver Basura Tened cuidado Chaval Tened cuidado Venga 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 Este tipo Me ve Por acá Por acá ¿Dónde Que dajo Es Es allá Hacia acá Hacia acá Recupera tus armas Huye de la zona Tenemos que hackear aquí Venga 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 Y ese puerco No jodas De hecho Creo que era mejor Matarlos ¿O qué carajos? Capullo Tío Vámonos Vámonos A la bestia No Tiene que haber un interruptor ¿Dónde está? Ala Y necesitamos Hackear aquí Una cámara ¿Dónde hay una cámara? Cámara 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 ¿Dónde hay una? No Pues es acá De hecho Hacia acá Hacia acá Hacia acá Sí, acá Acá está Vámonos A ver Vamos a ver Si podemos hacer algo Esos los explotamos Después Tío Aquí no veo Una mierda Voy a mirar Ahí Sal de ahí Y Puercos 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 ¿Quién carajos Me vio? No sé Puerco de la granada Este puerco de arriba Es el que me está Jode Y jode Y jode Hay otro Allá arriba Zómate Basura No bañes Esos de arriba Son los que te joden De hecho Ya te basura Zómate Luego se quedan a campear Ahí está Ahí está Ah, le puse a protectar No, 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 no No, 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 no Que me la habían puesto Ahí Casi al ladito Ah 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 Ese tipo En el encuentro Se dio Se murió Esa puerco No está bien Tío Te tengo en cuidado Cabrón Voy a llevar contigo Alá No bañes Pobre tipo Vámonos 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 Oh Otro tipo De esos Es hora De darle Cera De darle Caña Tío A esta basura A ver Esto necesitamos La escopeta A ver Vamos a ver Hay cámaras Interferir No, todavía no va a explotar Y este puerco Este es el que necesitamos Joder Vamos a explotar Esto de acá Vamos a abrir La puerta A ver Cámara Explotar Allá Venga Hay uno Aquí arriba Así que vamos a ponerle Y ya se bajó Funcionó mi plan No sé Sí, sí funcionó Vamos a crear más A ver Subimos por aquí A ver Viene el sniper El hijo El sniper Es el que me puede joder De hecho Ahí está Vamos a guiarle Para atrás Puerco Así me vio Ah, ya te basura Este es un profesional De hecho Es más rápido Siempre Aventarte A la warrior Solo que es Como más Obviamente Más peligroso A ver ¿Dónde está el sniper? Ahí está Ya lo vi Oh, headshot Viene la zona Muy bien Vamos a estar De ese tipo Y otra cosa Ya Ya Vámonos En el carro Vámonos 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 Ahí está 9-1-1 ¿Cuál es su emergencia? Se está produciendo Un gran tiroteo En el Barrows De Brandon Dogs Atención Nos avisan De disparos En los Barrows En Brandon Dogs Respondan Bien La policía Encontrará A las chicas Y las pondrá a salvo ¿Alguno De los postores? Si se nos escapa Alguno Al final Acabará En mis manos Acto 2 Una apuesta arriesgada Misión completada Ala Estuvo Estuvo Pero nada más Que No sé Yo creo que Si te vas a la guardia Es mucho más rápido Obviamente Mientras no te maten Tráfico de personas Investiga Los maletines Sospechosos Que hay por la ciudad Ok Mantendré vigilados A estos tipos Y los pasaré Por el analizador Así podré Revelar Lo que han hecho aquí Y desmontar Todo este tinglado Venga Señor Peer Jack se ha ido Estoy muy emocionado Jodido Jack Iba a llamar a la policía Pero quería llamarle antes No, no pasa nada A veces lo hace Está estresado Le gusta Subirse al tren Tranquila Puedo encontrarlo Por favor Llámeme cuando sepa algo Deberíamos avisar a la policía Si no lo encuentra Todo irá bien En serio Me preocupaba Que Jack se hiciera esto No se puede estar quieto No, es una basura Jack Se ha puesto a buscar A su madre ¿A dónde habrá ido? Jodido Jack Se puede ir al carajo Jackson Pierce Localizado Es una basura Muy bien Pues Hasta aquí dejamos Este episodio Recuerda seguirme En las redes sociales Son los links Están aquí abajo En la descripción Pues nada Comenta Suscríbete Deditos arriba Y gracias Socorro He intentado encontrar a mamá Ah Es una basura Jackson Pierce Lo que me faltaba Tío Tengo miedo Hay unos hombres armados No Muy bien Pues Esperen el siguiente episodio Voy a por ti Voy a por ti Chaval Y vamos por el chaval Este Y nada Gracias